¿Quieres aprender cómo hacer un cel de los que se utilizan en la animación? ¿O hacer tu propio Gengar? Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y para el día de hoy voy a enseñar cómo hacer tu propio Gengar y de ese Gengar sacaremos un cel de animación, como los que se utilizaban para hacer las series de anime en los 90. Y te preguntarás, ¿qué es un Gengar? Son los dibujos que se utilizan para hacer los fotogramas clave. Y estos lógicamente lo suelen realizar los mejores dibujantes. Y estas imágenes son las que otros animadores utilizarán para hacer los Doukas. Y el Douka es el dibujo final que acabamos viendo en el anime. Voy a dibujar cuatro Gengas, o sea, cuatro fotogramas clave, y sacaré un cel de animación, o un Douka. Y le haremos un escenario para que se vea más original. Bien, y para el primero voy a dibujar a Afro Samurai, un gran personaje de una gran serie, con una gran animación y un gran dibujo. Básicamente hago un dibujo detallado del personaje a lápiz. No utilizaré ningún delineador ni nada por el estilo. El proceso de animación es muy laborioso y muy largo, así que hay que ahorrar tiempo, sea como sea. Como siempre, para hacer un personaje, utilizo líneas y formas simples para construir y proporcionar el cuerpo del personaje. Después voy añadiendo y detallando. Cuando ya tengo el dibujo claro, marcaré el lápiz con más fuerza. Es importante facilitarle la vida al animador, y dejarle muy claro las líneas que tiene que seguir. Una vez terminado el dibujo, hay que ayudarle al animador a identificar las sombras. Así que cojo dos lápices de colores, uno será el tono base y el otro más oscuro será la sombra. Y con el color más oscuro, delimitaré con un delineado, la zona donde va a ir toda la sombra. Esto también lo puedes hacer con el lápiz, pero a mí a color me gusta más. Después rellenaremos a grosso modo la zona de la sombra. Y con el tono base, pintaré el resto. También se pueden dejar algunos espacios de luz. Y esto simplemente los dejaríamos en blanco. Aunque la forma de elaborar el dibujo se vea muy simple, la verdad es que el acabado final queda súper chulo. Para decorar tu habitación o para fardar de animador, puedes hacerte los tuyos propios. La verdad es que yo le estoy poniendo más colores de los que llevaría en realidad. Para ir más rápido, seguramente utilizarían los mismos colores para todo el cuerpo. Pero bueno, cada uno a su gusto. Aquí lo importante de todo es que sea funcional y de que cumpla con su cometido. Por cierto, si tienes la posibilidad o la capacidad económica para conseguir un kenga original de alguna serie, eres bastante afortunado porque son bastante difíciles de encontrar y también de poder pagar un auténtico objeto de coleccionista de lujo. Aquí tenemos un ejemplo de la zona iluminada, la que dejaremos de blanco. La verdad es que ya va cogiendo forma el dibujo. Un dibujo así, la verdad es que enmarcado tiene su punto. Da hasta la sensación de que estás en la habitación de un animador pro. Para el coloreado no me estoy esforzando para nada, estoy haciendo simplemente un rayado para que se diferencie el color. Este tipo de dibujos son una buena práctica, ya que puedes terminar uno en muy poco tiempo. Los que critican a Toyotaro por olvidar dibujar las cosas de los personajes, es porque no dibujan ellos. Realmente es muy fácil olvidarse de algo, sobre todo cuando dibujas tantos personajes diferentes. Aquí tenemos el resultado de este primer Genga, la verdad es que bastante bien. Me gusta mucho como queda. Pasaré al segundo Genga del día. Voy a hacer a Trunks del futuro, o a Mirai Trunks, como tú lo conozcas. Este es un personaje que cuando era pequeño, no me agradaba demasiado, pero poco a poco le voy cogiendo el gustillo. La verdad es que me gusta bastante su diseño, y también el carácter y la personalidad que le dan. Lo mismo pasa con Gohan del futuro. ¿Sabes cuántos fotogramas se necesitan para hacer un solo segundo de animación? Pues por lo menos son 12. 12 dibujos, como este, para hacer un solo segundo de animación. No me puedo ni imaginar cuánta gente y cuánto tiempo tardarían para hacer Dragon Ball Z. También hay que decir que muchas veces se utilizan atajos para ahorrarse algunos fotogramas, como movimientos rápidos con las típicas rayas, y muchos otros más. Es muy normal que lo utilicen. Además de que queda bien, ganas tiempo. Pretty cool. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te parece este Trunks? Se ve demasiado bien, ¿no? Pues vamos con el siguiente. Y esta vez vamos a hacer a la mamá de Trunks. Bulma, en el ending de Dragon Ball Clásico. Muy buena serie y muy divertida. Si has empezado a verla desde Zeta o Super, tienes que ver el inicio. En este dibujo se nota mucho el cambio de estilo que sufrió Toriyama en sus días y que ha ido cambiando su estilo a lo largo de los años. En Zeta las líneas eran mucho más puntiagudas y agresivas, mientras que en el Dragon Ball original eran mucho más redondeadas y caricaturescas. Hay que reconocer que él siempre ha tenido un estilo propio. Se podría decir que ha sido la inspiración para muchos dibujantes. ¡Gracias! 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 Y aquí hemos terminado a Bulma. Y para el cuarto y último Genga voy a hacer a Greymon. Y este Genga será el elegido para convertirlo en un Doua, un Cell tradicional. Si no conoces a este personaje es Greymon, de la serie Digimon Adventure. Esta serie fue emitida allá por el 2000 y se podría decir que era la competencia directa de Pokémon. O eras de Digimon o de Pokémon. Todo el mundo era de Dragon Ball, pero no de Digimon y Pokémon a la vez. Y a mí me gustaba más Digimon. Los personajes eran como que estaban mucho más currados. La verdad es que los diseños que tenía esa serie eran buenísimos. Y ahora ni parpadees porque vamos a hacer el Doua. Presta mucha atención y fíjate cómo lo hago yo. Y en qué orden aplico las capas de pintura. Coloco una lámina de plástico transparente encima de mi Genga y lo calco con un rotulador permanente negro. Una vez he terminado de calcar el dibujo, le doy la vuelta a la lámina. De esta manera no emborronaré la línea con la pintura acrílica que le aplicaré posteriormente. Ahora ayudándome de mi imagen de referencia, comenzaré pintando las sombras con el color más oscuro. Esta primera capa que aplico de pintura es lo primero que se verá cuando le dé la vuelta a la lámina. El ir aplicando capas de pintura una encima de otra hará que al darle la vuelta se vea una imagen súper nítida. Casi como un dibujo digital. Una vez he aplicado el primer color de la sombra, le aplicaré el color base. Y este tiene que ser lo suficientemente más claro para que contraste. También le voy a dejar algunos espacios en blanco para darle algunos reflejos de luz. ¡Suscríbete al canal! Y para terminar con el vídeo, haremos el escenario, que va a ser un cielo de fondo. Lo voy a realizar con pintura acrílica y el viejo truco de la esponja. ¡Suscríbete al canal! Para terminar, le voy a hacer los típicos puntitos que flotaban por el mundo Digimon. Y ahora sí que ya. Cogemos nuestra lámina transparente y le damos la vuelta a Greymon. ¿Qué te parece el resultado? Parece un cielo original, ¿verdad? Pues no esperes más y hazte tus propios gengas y tus propios cells de animación. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like, haz algún comentario y si no estás suscrito, suscríbete al canal. Un abrazo y hasta la próxima.